Música Buenos días, buenas tardes, buenas noches. Bienvenidos a Centro de Estudios Neutrón. El día de hoy presentamos el tema Razonamiento Numérico Posicionamiento Espacial con Aplicación de Vectores que está dentro de la temática del ser bachiller. El ejercicio preparado para ahora es... Bueno, manifiesta. ¿Cuál es la magnitud del vector cuyas coordenadas rectangulares son? 9,5. Sí, nos da las coordenadas. Si ustedes han venido siguiendo nuestros videos seguramente ya lo resolvieron. ¿Sí? Pero vamos, para las nuevas personas que nos están siguiendo vamos a resolverlo. Nos da la componente en X y la componente en Y y nos pide calcular el vector. Para lo cual vamos a aplicar Pitágoras, el triángulo rectángulo de Pitágoras. Muy bien. Entonces Pitágoras nos dice que la hipotenusa será igual a la raíz cuadrada de la suma de los cuadrados de sus catetos. El cateto X y el cateto Y. ¿X cuánto vale? Vale 9. Entonces pondremos aquí en vez de poner X, vamos a poner 9. Y en vez de poner Y, vamos a poner 5. Y eso resolvemos. Muy bien. Vamos a resolver 9 elevado al cuadrado, 81. Y 5 elevado al cuadrado es 25. Muy bien. Vamos a resolver esto. Esta suma. Y decimos que 81 más 25 es 106. Por lo tanto, la respuesta es la B. Espero que el video sea de utilidad. Si te gusta, dale like y comparte con tus amigos. Síguenos, por favor, en redes sociales. Estamos en Facebook como Centro de Estudios Neutron. Estamos en Twitter y aquí en YouTube. Un excelente día y éxitos.